¿Me dice su nombre y cargo? Miriam Pilar Leboira Hernández, directora general del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Bueno, hace un momento se tomó un proceso del Comité Regional de Consulta y Participación General de la Costa. ¿Qué tiene que ver el IEA en esto? Bueno, estamos haciendo un trabajo integral en equipo, como nuestro gobernador desde el primer día de gobierno. Consideramos fundamental la participación, por supuesto, de la sociedad civil para implementar y desarrollar y desdoblar todas las políticas públicas que encabece este gobierno. Sin duda alguna, la educación es fundamental porque empodera a los hombres y a las mujeres. Hoy también hicimos una invitación para que nos ayuden ellos también a ser copartícipes y a promover los servicios que tenemos en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos de la gente que conozcan de hombres y mujeres, jóvenes, adultos de 15 años y más, de 50, 60, 80 años, porque la educación no tiene límites, que se incorporen a las plazas comunitarias. Tenemos una aquí en Pinotepa, tenemos una coordinación de zona para que pudiesen ellos concluir sus estudios básicos, que se incorporen, que nuestros servicios son totalmente gratuitos. Esta es nuestra tarea fundamental ahorita, es una campaña permanente que estamos desarrollando en todo el Estado. Y hoy aquí en Pinotepa, aprovechando esta toma de protesta de este comité, que sin duda fortalece los trabajos integrales de todo el gobierno y lo hace con participación con la sociedad civil y también en el tema educativo, para que nuestros paisanos y paisanas se puedan incorporar a concluir sus estudios básicos. ¿Algo más que hay? No, invitarlos, invitarlos a que acudan a nuestras oficinas. Aquí en Pinotepa tenemos nuestra oficina en Avenida Heroico Colégio Militar, esquina octava sur, Colonia Centro, y el número es 54-330-51. Así también tenemos oficina en Gemitepec, en Porto Escondido y Pochutla. Decirles que es muy fácil inscribirse o incorporarse para concluir sus estudios de primaria y secundaria con una cura, un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y una foto que ahí los auxiliamos para que se la tomen, que nunca es tarde para aprender y que aprovechen esta gran oportunidad de concluir sus estudios básicos.